Hoy en el Señor queremos pasar a las partes especiales, amén, gloria al Señor, en esta tarde queremos nuevamente saludar a los ministros, amén, a todo evangelista, a todos misioneros, cada hermano que, amén, gloria al Señor, entró, amén, hace poquito por esa puerta, le saludamos en el nombre de Jesucristo, amén, gloria al Señor, nos estamos gozando, amén, en esta prevención de caballeros, hermano, gloria al Señor, aleluya, donde la presencia del Dios está en este lugar, hermano, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, poderoso el Señor, aleluya, esto pasa cuando hay un pueblo unido, hermano, cuando hay mentes unidas, por eso es que, amén, Dios le tuvo que decir a el león, baja, baja, baja hasta 300, gloria a Dios, esos 300 son los que van a la guerra, gloria a Jesús, aleluya, de mentes unidas, de mentes unidas, aleluya, un solo hombre, poder de Dios, aleluya, poderoso Dios, y Dios se está moviendo en este lugar, hermano, gloria a Jesús. Aleluya, amén, gloria al Señor, y vamos a pasar a la primera parte especial, hermano, gloria al Señor, y queremos dejar al pastor, amén, gloria al Señor, del Bronx, amén, gloria al Señor.